Hola, soy Carla Prete, te invito a escuchar Ahora Nosotras con Verónica Quirós. Conduce Vero Quirós, Ahora Nosotras. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El límite eres tú, saca todo lo que tenga, todo lo que te pueda hacer mejor. Aquí estamos, Ahora Nosotras. Cuando querés a alguien tampoco hay barrera. Cuando te planteas decir, hoy yo quiero estar con esa persona, te digo porque hay gente que está muy enamorada. Acá me cuentan, ¿sabés las cosas que me cuentan acá? Así como me cuentan historias, esas historias de las unas y las otras, las que están del otro lado y no las puedo ver, pero las puedo sentir porque las cosas que me cuentan me hacen reír, me hacen llorar, me hacen inspirarme en cosas que nunca pensé. Recién estaba hablando con Carla Kerlstein, yo le dije, tomate tu tiempo. ¿Cómo? Me dice, sí, tomate tu tiempo. Le digo yo, si querés salir ahora, salí ahora. Si no querés salir ahora al aire, no salgas ahora. Yo me imagino, ¿no? Después de lo que pasó, después del video que vimos, cuando tú digas, Omar López, cuando vos digas, pues sos el director, bienvenido, ¿eh? Gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy se vino de gorrita, ¿eh? Y hoy vine con visita, mirá. Bueno, Daira Valentina, ¿te puedes sentar allí y hace dibujitos? Me vino a acompañar, Daira. Quiere que le dibuje y ella quiere pintar. Ya te hago unos dibujitos, no soy tan buena, pero decía, Carla Kerlstein me decía que salió en el programa de Verónica Lozano. Y seguramente, como toda mujer que está atravesando una situación bastante fuerte, bastante compleja, no quiere hablar mucho de algunas cosas y quiere decir otras que a veces el rating de la televisión porteña no te deja decir, ¿no? Ellos quieren rating, rating, rating. Quieren que vos digas la papa, claro, eso que está ahí. Lo que te marca ahí en rojo, que te hace ser la más vista, la más escuchada, sin importar los sentimientos. Mirá que yo la quiero a Verónica Lozano, me encanta Verónica Lozano. Pero no le dejó decir la última parte del mensaje que tenía Carla Kerlstein porque ella ya tiene un mensaje. O sea, como una mujer que se está reconstruyendo y que está saliendo de esto, nos sentimos todas muy movilizadas aquí en el Chaco. Todas. Las orgas de los colectivos feministas, derechos humanos, sus amigas y compañeras de Villa Ángela, Fundación Mujeres Activas, que apenas recibió el mensaje de Ana Sinkovich. Al toque mandamos a Laurana Malacalza, que es del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. A Lara, que es la jefa de Gabineta. Bueno, entonces, sí, voy a decir Gabineta. ¿Cuál es el problema? ¿Quiero decir Gabineta? No importa. ¿Quiero decir todas, todos y todes? No importa. O sea, está cuestión mía. Entonces, porque acepto que otros hablan de otra manera y no estoy para criticar, ¿sí? Y no estoy para decir qué está bien y qué está mal porque cada uno es como quiere ser, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema. Todo el mundo quiere tener a Carla Kersen como para levantar el rating, ¿no? Pero lo importante hoy es que es una chaqueña, es que la mayoría de las personas que estamos trabajando en este ámbito de socorrer, de aconsejar, de poner pausa al sufrimiento de otros, de alguna u otra manera, porque tampoco tenemos la varita mágica. O sea, tampoco tenemos la solución de todos los problemas. Eso de que andá con Vero que te va a resolver todo, o andá, qué sé yo, con la radio que te va a resolver todo, es mentira. O andate con el gobernador que te tiene que resolver todo, no, es mentira eso. Te puede resolver hasta cierto punto. Te puede ayudar hasta cierto punto. Pero hay un punto donde va a depender de vos. Va a depender de vos, ¿sí? Y bueno, como te decía, arrancando este programa que se llama justamente Ahora Nosotras, haciendo alusión a esto que siempre digo, por mucho tiempo nos mantuvieron lejos del micrófono. Nos mantuvieron lejos para que no dijéramos las tantas verdades que teníamos guardadas. Hoy que estamos empoderadas, hoy que existen leyes que nos amparan y las estamos estudiando, las conocemos. Hay mujeres que están investigando, que están leyendo, que están estudiando derecho, que están empoderándose, armando su grupo y fortaleciendo la lucha. ¿Para qué? Para que este ni una menos sea realidad. Para que no solamente sean los 8 de marzo que comencemos a juntarnos con las banderas en color violeta y los pañuelos y hasta el make-up es violeta, porque queremos representar en todas sus formas la lucha, la expresión de deseo de basta ya, de feminicidios, de mujeres muertas, de travesticidios, de persecuciones, de amenazas, de gritos, de maltrato, de golpes, de mujeres con las caras totalmente desfiguradas. Realmente nos duele mucho. Nos duele por lo que callaron nuestras abuelas. Nos duele por lo que vieron nuestras madres. Nos duele porque a muchas de nosotras, yo tengo 43 años, y me tocó la puntita de ese patriarcado rancio que en locución me tocó en mis comienzos que un locutor me dejara, no importa el nombre, para decir el precio del pescado en Semana Santa. ¿Me explico? A eso yo le llamo, nos mantienen lejos del micrófono. ¿Sí? Y me tocó también el coletazo de una era política patriarcal donde si hablas dos palabras juntas, sos un peligro. O sos tildada de loca. Y eligen, qué sé yo, que te represente a la más domesticable. Sé que choca esto. Sé que es fuerte. Pero bueno, vamos a seguir haciendo fuerza. ¿Sí? Quiero que sepan que todo lo que digo acá corre por mi cuenta. ¿Sí? Es mi lomo el que va a aguantar todo lo que dice mi lengua. No el señor Atilio Velázquez. Y no Fundación Mujeres Activas, sino Verónica Quirós. Ayer hablaba con un periodista de Villa Ángela. Me dice, Vero, ¿qué te pasa? Ustedes están cansadas de llenar las calles. Le digo, y lo vamos a seguir haciendo. Es Alejandro Leguiza, Alejandro Cucho Leguiza, que fue mi compañero en STC. Que juntos, bueno, nos formamos con Javier Conte, Eli Daviti, el Turco Vitar, toda esa runfla conocida en los medios de comunicación de Zaspeña, Villa Ángela, Charata, Pinedo. O sea, no es de ahora que se me prende un micrófono y estoy diciendo esto. La vengo remando. Y sin querer caretearla, y sin querer ser la dueña del monopolio de la lucha, soy una de las primeras periodistas que comenzó a hablar de esto en Presidencia Roque Zaspeña, en LT16 hace muchos años, en FM Atlántica, en FM Millennium, en todas las radios que me abrieron puertas. Todas las veces que tuve que denunciar un hecho de violencia lo hice. Todas las veces que tuve que enfrentar a un juez lo hice. Todas las veces que tuve que levantar un teléfono para hablar con un fiscal lo hice. Y todas las veces que tuve que decirle a un abogado, che, pero vos no podés defender a un violador. Vos no podés estar ahí al lado de un violento. Hablábamos con Alejandro Cuchu y le dije a mí, pero ustedes van a seguir llenando las calles, pero el código penal hay que reformarlo. Y tiene razón, yo soy un estudiante de Derecho. ¿Y sabés por qué hay que reformarlo? ¿Por qué? Porque a un conocido equipo de fútbol nacional, obviamente a sus jugadores lo tienen suspendido, ¿no es cierto? Porque se golpearon entre ellos. Pero siguen jugando futbolistas que son golpeadores. Hay tipos que sabemos que la recagan a palo a la mujer y siguen jugando. Como sabemos acá en el gobierno del Chaco, sabemos quiénes son los machirulos que la recagan a palo a la mujer y siguen ejerciendo el poder. Dejémonos de joder. No seamos tan hipócritas. Ya basta de ser tan hipócritas. Y está buena la ley Micaela. Yo la felicito a la doctora Raj Quiroga. Pero me parece que ella es, qué sé yo, David peleando con un escarbadiente contra Goliat. Por eso cada vez que le mando saludos, de paso un beso a la doctora, porque entiendo que sola no lo va a poder hacer. Y la felicito por lo que ha hecho hasta acá. Pero tiene que rodearse de todas las mujeres valientes que tenemos ganas de ayudarla, porque no está sola en esto. Y no están solas las mujeres. Tenemos ganas de ayudar, tenemos ganas de cooperar, tenemos ganas de acercar recursos. Armamos el foro de protección a la mujer anoche con mujeres activas. Éramos 40 mujeres hablando, grabándonos, anotando, escribiendo, imprimiendo, todo lo que hemos deseado para este tiempo, de aquí en más. Se sumaron varias localidades más a mujeres activas. Desde anoche ya somos 68. 68 localidades. Hasta el año pasado, 24 de agosto, éramos 58 filiales. Pero hoy, bueno, aquí estamos, con ganas de resurgir junto con nuestras compañeras, con nuestras amigas, con nuestras oyentes, con nuestras mujeres, como el ave fénix, que están resurgiendo de entre las cenizas. Para aquella que estuvo a punto de decir basta, que hoy se levante con más fuerza. Para aquella que, como Carla Kerlstein del otro lado, está escuchándonos y decidiendo en qué momento va a salir al aire, si hoy, el lunes, el otro viernes, o va a venir personalmente quizás aquí, porque va a venir al Chaco. Gracias a Dios. Y gracias al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Gracias a la gente de Derechos Humanos de Chaco. Gracias a la doctora Raj Quiroga. Gracias al compañero Jorge Capitanich también. Porque han hecho todo lo posible para contener. ¿Y por qué agradezco con nombres? No porque soy chupamedia, porque me conocen. Cuando tengo que decir algo que no está bien, lo digo. ¿Sí? Lo digo. Bien plantada. Así. La que viste y calza. Verónica Quiroz. Cuando hacen algo bien, lo voy a decir. Y cuando hacen algo que no está bien, pudiendo hacer bien, también lo voy a decir. ¿Sí? Muchas gracias. Esto es el comienzo solamente. Quise expresarlo así. Porque la verdad que cuando vemos los videos, indignan. ¿Ibamos a pasar el video? No lo vamos a pasar. Porque la vamos a volver a victimizar. Yo sé que se compartió, se viralizó. Y está bueno que las mujeres de aquí en más prendan la cámara y lo digan. Que no se callen más. ¿Saben por qué? Por esas mujeres que ya no están. Por esas voces que fueron calladas. Que fueron silenciadas. Por ellas nuestra forma de decir basta es denunciando. Es hablando. Es levantando la voz. Es pidiendo auxilio. Esa es la forma de decir basta. Y a vos, que no te querés comprometer con las mujeres. Que sos hombre, que sos mujer, que tenés poder. Fíjate que también debes tener hijas. Debes tener hermanas. Debes tener mamá. Debes tener una esposa. Debes tener una amiga. Quizás no tenés el poder para solucionarle nada a nadie. Perfecto. Pero no hagas la vista gorda. Podés ser un puente. No mires para otro lado. Podés hacer una señal de humo en algún lugar para que se le dé auxilio a la mujer que está corriendo peligro. ¿Sí? Por nuestras hijas, nuestros hijos, por nuestros adolescentes. Digamos, les basta a esta marea de feminicidios que no para. 39 mujeres por hora en el país es demasiado fuerte. Sigue la pandemia silenciosa. Tanto hablamos del COVID, pero nos olvidamos de las tantas mujeres que murieron en pandemia en contexto de encierro. Vamos a continuar. En Ahora Nosotros, solo el comienzo. Dos grados, la actual temperatura. Hay precipitaciones pronosticadas por los meteorólogos para este fin de semana. Espero que no llueva. Yo estoy invitada a una fiesta muy especial el domingo. Y pienso ir. Se me enfría mi tacita de leche. Me alimento. Vamos a un corte musical. Ya viene el doctor Garazzi a contarnos más acerca de una de las charlas que va a estar dando. Que es súper importante y te vamos a estar invitando a vos especialmente. Tres locos días de remate en Red Max Power de Gualdemar Axel. Sí, este fin de semana. Tres días locos de remate. Estilo Max Power. Red Max Power. SRL de Gualdemar Axel. Somos Blanco París. Ofertas exclusivas. Precios de fábrica. Con descuentos en sábanas. En sábanas, acolchados, a precios de fábrica y con descuentos. Cortinas, manteles, muebles para todo el hogar. Sí, sí. Muebles a precios de fábrica y con descuentos. Consultá la línea en crédito. También, también. En Sommieres. Precios de fábrica. Sommieres. Sí, con descuentos. ¡Más Power! Tres locos días de descuento en Red Max Power. SRL de Gualdemar Axel. Somos, recordálo, Blanco París. Somos Blanco París. Toda la línea en colchones. Sommieres. Acolchados. Mantelería. Cortinería. Sábanas. A precios de fábrica. Sí, a precios de fábrica. Estilo Max Power. Tres días locos de descuento en Red Max Power. Sí, sí. Sí, sí. Además, estamos, ¿sabés dónde estamos? Estamos en casi nueve. Frente a ANSES. Max Power. Atendemos horario corrido. Vení a visitar la Red Max Power de Gualdemar Axel. Somos Blanco París. Sí, sí. Blanco París. Tres kilos Max Power. Mortaza. Mortaza. La M y la C. Pachán. Están todos los brazos. Báilas de minifalda. Ahora nosotras. ¿Cómo te va, José René Galazzi? ¿Cómo estás? Un placer, Verónica. Muy buen y bendecido día. Muchísimas gracias por este espacio. Dale, gracias a vos. Me encanta verte. Gracias igualmente. ¿En serio? ¿Cuántos años nos vemos? ¿Como 12 años? Más o menos, más o menos. Después de mi último error. No, por favor. Y vos sabés que el sentimiento siempre y el respeto. Siempre. Tuvimos siempre una amistad con mucho respeto. Esa es la verdad. Así mismo es. Y un placer verlo. Pronto vamos a ser colegas. Me encanta. Ya nos vamos a encontrar litigando juntos. Siempre en el libre ejercicio profesional. Sí. Porque nosotros jamás, los abogados y abogadas, tenemos que permitir en el Chaco que nos vengan a... Poner la música. A adquirir la matrícula. Ah, poner la música. Exactamente. A ver, vos te rompiste el alma. Sí, sí. Qué sé yo. Muchos de los chicos que estudian Derecho. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Su nombre? Germán Martínez. Germán Martínez. Germán. Me olvidé. Por eso. Martínez me quedó. Pero es la primera vez que te veo. La verdad que un gusto que vengas a acompañarlo a José. Un gusto para mí también estar acá. Y bueno, desde mi postura en el Colegio de Abogados, estamos tratando de integrar a todos los jóvenes abogados y nobles. Así que si en algún momento somos colegas, te invitamos a participar del Colegio de Abogados. Por supuesto. Desde ya. Desde ya te he invitado. Sí. Porque lo va a hacer. Desde ya te he invitado para que construyamos ese presente y ese futuro que los abogados y abogadas necesitan. Es que hay que hacerlo con la mirada puesta en los estudiantes también. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Te pido permiso un ratito? ¿Cómo no? Porque estoy con Fabi Niño. Adelante. Un encanto de persona. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buen día. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Me encanta escucharte. Sos cantante. Sos de Quitilipi. Estás en Saespeña. ¿Qué onda? Contame. Hola, bueno. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, soy Fabián Niño. Soy de Quitilipi, sí, hace poquito tiempo que empecé a dedicarme a la música. Totalmente empezó como un hobby y bueno, ahora está creciendo un poquito más, pero me dedico totalmente a otra cosa. Bien. Como dijiste, soy de Quitilipi, por ejemplo, de Quitilipi, y ahora estoy viviendo y trabajando en Saespeña. Bueno, esta madrugada encontré el video tuyo, mírame. Muy lindo, muy lindo. Realmente ahora lo vamos a compartir. Decime, ¿esta canción cómo nace la escribiste vos? ¿En qué te inspiraste? Bueno, esta canción que aprovecho para decir, va a salir el videoclip, que está saliendo a pulmón en una semana, si Dios quiere. Es una canción que le digo, bueno, una persona muy especial que está ahora compartiendo conmigo, y que se trata justamente de, viste que muchas veces nos ponemos en pareja o empezamos a intentar algo, y resulta que no es lo que queríamos hasta que aparece esa persona indicada y decir, che, quedate un ratito, déjame que te cuide, déjame que te mime, ya me cansé de dar vueltas y vueltas. Es lo que nos está faltando lo que nos está faltando, nos está faltando que la gente se quiera más, se cuide más, se respete más, se promueva el amor entre las personas, ¿no? Sí, eso hace referencia. O sea, se le puede dedicar a la persona que más querés, decirle, che, quedate un ratito, quedate un poco más, que es lindo verte despertar, es lindo ver... Bueno, mea cursi, como le dicen algunos, pero escribo esos tipos de letras. Y cómo nace, general, me preguntaron varias veces cómo hago para escribir, y la verdad que en mi caso, cuando escribo una canción, me viene tanto la melodía como la letra, que a veces la letra dice cualquier cosa, pero lo importante es la línea melódica, y después le voy formando, le voy buscando la manera, buscando siempre un punto principal, un tema principal, y ahí vamos, van surgiendo las palabras. Bien. Bueno, esta canción que después la vamos a compartir, se llama Mírame, vos decías, hacía alusión a todo eso, ¿no? Y estás invitado para venir un día de estos, aquí, ¿no? Al piso. Como habíamos hablado, para septiembre, si quieres, septiembre, venido a septiembre, vamos a estar conversando, y con mucho gusto voy para tu programa, con la guitarra, o yo a un guitarrista, y metemos música. Bueno, por favor, que sea un viernes, que sea un viernes, así disfrutamos de música, y bueno, de que nuestras oyentes, la mayoría mujeres, hay hombres también, pero la mayoría mujeres, se deleiten con tus canciones. Dale, genial. Te dejo trabajar. ¿Cómo? Te había mandado ahí un link del tema que justamente creo que, bueno, quiero agradecer a Mariana, que es mi amiga, es amiga hermana, ya nos conocimos más de 10 años, y que se animó a participar. Mi papá, ella es, ella es asistente social, trabajadora social, perdón, y se animó a participar en el video, buscaba a Chris, y le dije, ya, este tema nació a partir de esta historia, así que, vení, tiene que ser la protagonista, aceptó, así que se animó, y eso valoro muchísimo, porque no es actriz, no es cantante, no es, y ella puso la garra, se tiró maquillaje, se tiró ropa, y apareció en ese video ahí. No, Mariana Coria es mi amiga, Mariana Coria es mi amiga, no ibas a encontrar otra mejor para ese video, así que... No, igual me invito a este, este tema se llama Baila, baila, y está dedicado principalmente al centro femenino, de que si estás sufriendo por alguien que realmente no valora lo que tiene dado, déjate de joder, vamos a bailar, salgamos y discutemos, eso hace referencia al tema. Lo vamos a escuchar un poquito, te mando un abrazo, sé que estás trabajando en Zaspeña, no te robo más tiempo, yo tengo acá a dos abogados en el piso, sigo con mis entrevistas, pero quise decirte que muy bueno es lo tuyo, me encanta el mensaje que le das a la gente, que vaya por sus sueños, que no se quede, que no se estanque, que nadie los frene, viste que a veces cuando querés, qué sé yo, levantarte, fortalecerte en un sueño, no faltan los pájaros de mal agüero que te dicen, pero no, no lo vas a lograr, está difícil, está dura la mano, no se puede, qué sé yo, hay otros mejores, no, hay que meterle para adelante y hay que dejar que ese amor por lo que nosotros queremos hacer realmente fluya. Exactamente. Bueno, ahí aprovecho para, bueno, para invitarlo a todos que vayan a mi página de YouTube y Spotify, también está toda la música. Bien. Bueno, está como el tema que ahora, me he comentado primero, dígame, baila, baila, y hay un tema que habla el primero con el que me presenté hace aproximadamente un año, que se llama Mi Bien, es un tema que se lo puede dedicar a muchas personas también. Dale, Fabi, te mando un abrazo, un gusto saludarte. Gracias por tu buena energía y estamos viéndolo pronto en vivo. Dale, de eso se trata. Buen viernes, buen finde. Dale, un abrazo, un saludo para todos. Dale. Un saludo grande. Bueno, 20 minutos faltan para las 10 de la mañana, aquí con José, con Germán, escuchamos un poquito de Fabián Miño y ya venimos charlando así entre amigos para contarte más. Comenzaste a bailar pensando en él, comenzó a sonar esa música que te hizo recordar todo lo que diste. Y no le importó, igual te lastimó y te digo, baila, baila, baila. Y olvida que en la vida, todo lo que duele, un día se termina. Baila, 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 y no llores más por él que él no se merece. Y un poquito de lo que le das. Comenzaste a llorar sin importar, comenzaste a entender que bailías mucho más. Y fue justo ahí donde todo cambió y una voz interior golpeó el corazón y te dijo, baila, baila, baila. Y olvida que en la vida, todo lo que duele, un día se termina. Baila, 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 y no llores más por él que él no se merece. Y un poquito de lo que le das. Fabián Miño. Amiga mía, yo te dije muchas veces que él no te merece. Yo lo vi paseando por ahí un par de veces, mientras tú te ponías tan bonita pa' él. Mientras tú te vestías pensando si él gustaría, y ahora que sabes que es lo que realmente es. Vamos, te invito, salgamos y te digo, baila, baila, baila. Y olvida que en la vida, todo lo que duele, un día se termina. Baila, 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 baila. Y olvida que en la vida, todo lo que duele, un día se termina. Baila, baila, baila. Y no llores más por él que él no se merece. Y un poquito de lo que le das. Baila, baila, baila. Bueno, aquí estamos con el doctor José René Galazis. Es así, ¿no? Y con el doctor Germán Martínez. Perteneces a la juventud, ¿no? Al grupo de la juventud. Estamos trabajando en la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados. Muy bien, muy bien. Y bueno, en el marco de la Feria del Libro Jurídico, que empieza la semana que viene, el 22 al 29 de agosto. ¿Vos lo vas a presentar al libro? Sí, tenemos el sábado 27 una actividad, una presentación de un libro con dos colegas más. Con Natalia Yurkevich y con Paola Galazzi, ¿no? Sí, la doctora Natalia Yurkevich y la otra doctora Paola Gotuso. Bien. Vamos a hacer la presentación de un libro que apunta directamente a los jóvenes abogados y a los nobles abogados. A la práctica del litigio. A la práctica profesional de los primeros pasos, en las cuales cuando un estudiante sale de la facultad no tiene las herramientas necesarias para afrontar la calle o iniciar sus primeras demandas. Lo que nosotros apuntalamos con ese libro y bueno, es dar justamente esas herramientas, brindarnos también como colegas a los estudiantes y a los recién recibidos también. ¿Hace cuánto te recibiste? Yo me recibí en 2016. ¿Y? Hicimos cinco años de ejercicio. ¿Cómo empezaste? Y empecé bien de abajo. Muy bien. O sea, preguntando, preguntando. Tuve la oportunidad de que algunos amigos de mis padres me puedan enseñar de a poco y me animé. Me animé, fui, empecé a preguntar. La verdad que más que una vez me habré equivocado. Y por suerte fueron como pequeñas cosas. Claro, que te fueron formando, que son el resultado de hoy, ¿no? Y hoy en día, bueno, después de cinco años ya de ejercicio, que se cumple ahora el 22 de agosto, de matriculado, ya he ganado algunos juicios, de los cuales también me siento orgulloso. Y en esas experiencias que yo se los quiero compartir a mis colegas, porque tal vez a veces es complicado iniciar. Bueno, a mí se me fue complicado. Claro. Bueno, tuve ayuda de muchos colegas, de mis padres también, como para empezar. Pero en ese sentido creo que está bueno sumarse, participar de nuestro espacio en este caso, porque nosotros invitamos y tenemos una bandera que es la que va a hablar el doctor Galassi. Pero bueno, abierto a todos. No tenemos nosotros, no tenemos enemigos. Yo por lo menos trato de tener más amigos y más gente. Claro, porque al fin y al cabo se tiene que relacionar de una u otra manera con el colega, con la colega. Totalmente. Está bueno tener rencillas sin arreglar, ¿no? Y bueno, hoy se está de un lado, del otro. José, a vos te tocó ganar y perder, ¿no? Totalmente. Este, es así y un poquito lo que decía Germán, recordando, ¿no es cierto? Hoy me toca estar en la comisión directiva del colegio, pero en un momento fui Nobel. Este, y lo que tiene el colegio de abogados que hace de los abogados y abogadas una gran familia. Claro. Nosotros estamos a disposición del colega a los efectos de brindarle todo el apoyo, porque cuando todos iniciamos la profesión, la gran mayoría, porque nosotros no formamos parte de una elite social, que nos creemos los superiores y los únicos que podemos ejercer el derecho, sino que estudiamos la carrera con mucho sacrificio personal de nuestros padres para poder recibirnos y hoy ser la persona que somos y el profesional que somos. Entonces, desde esa base y esos cimientos, nosotros entendemos que debemos solidarizarnos con los colegas. Y bueno, hoy estamos todos acompañados, nos consultamos, porque todos los días aprendemos, todos aprendemos algo nuevo y nos vamos fortaleciendo. Y sobre eso quiero invitar a la sociedad en general, porque la sociedad se tiene que nutrir de lo que es el ejercicio profesional y de las distintas entidades que hacen al quehacer de justicia. A que participen de esta feria del libro que arranca el lunes en la Casa de las Culturas y a los colegas, a los nobeles en particular también, porque no solo van a contar con una oferta bibliográfica muy importante y a un costo muy accesible, sino que también con charlas y cursos que se van a llevar adelante, que se van a promocionar, que también hacen al crecimiento y a la formación profesional. Entonces, y quiero hablar, Verónica, si me permitís, de la charla que vamos a brindar con la doctora Claudia Andrés el día martes 23 a las 18 horas en el cuarto piso de Casa de las Culturas sobre el libre ejercicio profesional. Y que mucho tiene que ver esta querida ley 2275B que rige con mucho sacrificio, que vino a poner fin en el año 2014 por 30 votos unánime de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco a la gran lucha que venía por 30 años del intento de colegiación obligatoria. Que te quiero decir, Verónica, nuestro Chaco es pionero, es ejemplo latinoamericano con Santa Cruz en la Argentina, ejemplo latinoamericano del sostenimiento del libre ejercicio profesional. Y que eso nosotros los chaqueños no lo vamos a ceder y no lo vamos a perder bajo ningún punto de vista. ¿Y cómo lo ves al Chaco con respecto a eso, a la mayoría de los abogados? Porque no se puede ser lineal, pero tampoco se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. Bueno, es algo que me preocupa, las instituciones, el poder independiente que hacen a nuestro servicio de justicia, llamado poder judicial. Y hoy estamos en un momento clave, Verónica. Hoy estamos en un momento clave porque el 14 de septiembre de este año se va a llevar adelante una elección muy importante en el Consejo de la Magistratura del Chaco, que es la designación del consejero titular y el consejero suplente. Estuvieron aquí la doctora Lana y el doctor Mario Peredo. El doctor Mario Peredo es nuestro candidato del Colegio de Abogados para Consejero Titular y la doctora Lana para Consejero Supremo. Bien. Hoy nosotros nos encontramos, la verdad, los abogados y abogadas en un punto donde tenemos que tomar conciencia que si no nos comprometemos, nosotros en muy poco tiempo vamos a tener una anarquía judicial en el Chaco. Fíjese, mi querida Verónica, fíjese que la lista opositora, ¿cuál es su eslogan? Cuidemos la abogacía. ¡Epa! Ahora yo pregunto. Sí. ¿Dónde estaba el consejero suplente que hoy pretende ser consejero titular en el caso Miño? Patente el caso Miño de la intromisión del poder político para la designación de un miembro de la justicia a dedo. ¿Una aberración? ¿Dónde estaba el consejero suplente? Muy buena pregunta. ¿Qué dijo al respecto? Y así quiere seguir representando a los abogados y abogadas en el Consejo de la Magistratura. Nosotros del Consejo de la Magistratura tenemos designación de jueces y fiscales, Verónica, a los cuales nosotros vamos a pedir justicia. Ahora, imagínate vos si tenemos una persona que no conoce ni siquiera el abecedario, impartiendo justicia, ¿qué resultado vamos a tener? O sea, son cosas muy importantes que necesitamos el compromiso de todos. Creo que necesitan transparencia. Totalmente. Es lo que está faltando. Es lo que está faltando. Y hay una falta de credibilidad total en los últimos tiempos en el poder judicial, los abogados, los jueces. La ciudadanía en general está descreída. Totalmente. No creen los abogados. Ese es el compromiso que como colegio, como parte de la comisión directiva, nosotros desde nuestro presidente, el doctor Sergio Ismael Soukase, para abajo, nosotros trazamos esta línea. Y no vamos a parar porque nosotros nos debemos a los abogados y a las abogadas. A nadie más. Nosotros, obsecuente, como siempre digo, Verónica, y decimos, no somos de nada ni de nadie. Y nosotros vamos a defender lo nuestro que es la justicia. El justiciable, la ciudadanía, necesita transparencia. Y para eso necesitamos personas idóneas que impartan justicia. Necesitamos personas idóneas que ocupen los cargos de designación de los jueces. No podemos vivir del secretismo. Desde que nosotros empezamos a levantar las voces, se está sabiendo qué se hace adentro del Consejo de la Magistratura, cuando antes el abogado y la abogada no sabían que existía el Consejo de la Magistratura, Verónica. Entonces, son esas cosas las que nosotros tenemos que entender y tenemos que tomar conciencia. ¿Qué me decís del caso de la doctora María Silvia Barreto? Y vos sabés que es una cuestión... Yo sé que es personal, pero tomó estado público porque ella salió al aire en este programa. Es una cuestión que, te digo la verdad, preocupa y ocupa. Y nosotros estamos trabajando fuertemente para salir justamente en sintonía y poder, a ver, tratar de que las cosas no sucedan, Verónica. Pero para eso necesitamos el apoyo de todos. Nos necesitamos acompañar. Yo, sinceramente te digo, fíjate, una juez, días atrás, mandó en su sentencia, mandó a capacitarse, a formarse. O sea, hay cosas que se están extralimitando. Nosotros, más allá, yo creo que el respeto debe existir siempre. Más allá de cualquier cuestión, el respeto debe existir siempre. Nosotros tenemos que mantener la forma. Los abogados y abogadas tenemos el respeto al mismo nivel que... Mantener la coherencia y el no extralimitarse en cuestiones que son muy sensibles en lo social y raspa con la falta de ética. ¿Qué es lo que un abogado nunca debe ejercer? La falta de ética. Exactamente, Verónica. Entonces, creo que tenemos que construir, Verónica. Pero lo vamos a hacer haciendo las cosas como se deben. Entonces, yo llamo a la conciencia, pido a la ciudadanía en general que se comprometa y más a los abogados y abogadas. Por favor, en esto, el 14 de septiembre, yo les pido que se vayan a votar. Pueden votar todos los abogados de la matrícula. Todos los abogados de la matrícula pueden votar. Verónica, eso es algo que tienen que saber. No hace falta estar afiliado ni al colegio ni a ninguna entidad. Bien, eso es importante que lo aclare, José. Exactamente. Todos los abogados pueden votar y elijamos, por favor, con conciencia. Elijamos con transparencia. Hoy, la lista opositora pone un eslogan, cuidemos la abogacía, que parece al propósito. Parece que nos quieren subestimar, parece que nos quieren tomar por estúpidos. Yo, la verdad, no entiendo a veces por qué se subestima tanto a las personas. Pero bueno, sí entiendo porque sé que están enseguecidos por lograr un objetivo. Que en el Chaco ya se lo dijimos y se lo vamos a seguir repitiendo. Con la ejecución obligatoria no va a existir. Y no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, anarquía judicial. Recordame, ¿qué es lo que se pretende con la colegiación? Arrendar la matrícula. Qué fuerte. Lo que quieren es poner un canon que vos pagues. Si vos o no pagás, no vas a poder ejercer. De manera mensual o... De manera, como vos lo quieras llamar. Sí, trimestral. Trimestral, semestral, anual. Está mal desde el punto de vista que lo mire. Y quieren instaurar un tribunal de disciplina de pares. Imagínate vos lo que va a hacer eso. Una locura. Ya estamos viendo. Impensado. Ya estamos viendo. Yo quería hacer un comentario sobre eso. Porque incluso a los abogados que recién están empezando... A los nuevos. A los nuevos. Una cuestión de esa índole, pagar una cuota, como decía el doctor Galassi, significaría un impedimento para empezar. Digamos. O sea... La mayoría de los chicos que se reciben jóvenes no tienen ni estudio. Exactamente. Se tienen que ir a trabajar al estudio de un experimentado para adquirir el ritmo que corresponde dentro de la carrera, la profesión, el litigio, el pasillo, el día a día. Así es. Porque es lo que corresponde. Yo fui secretaria de dos o tres abogados. Así que me la conozco. Imagínense que al empezar, como les decía, como uno tiene experiencia, tiene más dudas que certezas, digamos. Y una cuestión monetaria como esta, que te quieran cobrar una cuota, es como que muchas más dudas le va a atraer al colega y se va a desmotivar. En cambio, lo que nosotros, bueno, pregonamos desde el Colegio de Abogados es que todos puedan ejercer. O sea, como puedan al principio, nosotros nos brindamos para enseñarles desde la Comisión de Jóvenes. Pero todos tienen que ejercer. Y esto de la colegiación obligatoria es un proyecto que nace del seno de la política chaqueña actual, ¿no? Porque de pronto existen parientes, entenados y amigos a los que hay que sostener. Y yo digo, pregunto, ¿no? Porque esta entrevista no está pautada. Ustedes llegaron, no tuve ni tiempo de atenderlos. Vinieron derecho al piso. Pero, ¿qué opinan ustedes del abogado que ni se recibe, ya se mete en política? Bueno. Más allá de los chistes o carrones de que el abogado es un político en estado larval. Sí. Que no creo que ustedes piensen así, porque de hecho, ¿usted participó en política? Sí, totalmente, pero por una, yo siempre digo, Verónica, y creo que lo hemos charlado muchas veces, por una vocación de servicio. Me gusta la política porque desde la política sí entiendo que se puede construir y se puede desarrollar, ya que desde ahí se toman muchas decisiones importantes. Es una herramienta de construcción. Exactamente. Ahora bien, yo por ahí, cuando vos te querés acercar a la política, yo no lo veo mal desde el punto de vista. Si vos te querés acercar a la política y vos querés hacer de la política tu medio de vida, ahí está mal. Eso está mal. Ahora bien, si vos te acercás a la política y vas a construir y vas a servir como vocación de servicio, yo no lo veo mal y te digo, vamos para adelante, porque uno desde ahí puede tomar decisiones que hacen bien a la comunidad. Porque hay una profesora que a mí me marcó muchísimo en la secundaria y que yo no me olvido hasta el día de hoy. La tenés acá todavía. La tengo acá en el oído y que me está diciendo permanentemente que el padre descanse porque la quiero. Argentina Victoria Medina Núñez de Boni, mirá, ya fallecida. A mí me marcó Irma Redondo de cuadra, imagínate. Bueno, vos sabés que me sentó un día y me dijo usted que quiere ser, bueno, hablamos, le expliqué, me dice, dele para adelante. Yo lo único que le voy a decir esto. ¿Vio este cuadradito acá? Sí. Bueno, usted tiene este lugar, ocúpelo. Porque usted no lo ocupa, va a venir un inútil y lo va a ocupar. Tal cual. Bueno, y a mí Irma Redondo me decía, una de mis profes me decía, porque claro, yo era líder en el colegio y tenía acá las voces de todo, de hacer esto, hacer lo otro, mis compañeros. Y me decía, acuérdese, yo soy yo y mis circunstancias, repítalo. ¿Cómo? Repítalo, dígalo de nuevo. Yo soy yo y mis circunstancias. Y yo la quedaba mirando. No. Y significa que vos tenés, ¿sabés cómo? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿sabés qué? Primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo. Y después vemos si queda espacio. Vos fijate, mi querida Verónica, hoy uno se entera, porque hasta eso tenés, que no sé cómo le dan la cara a muchos políticos y funcionarios, le dan la cara salir a la calle. Hoy te enterás que el hermano D compró una propiedad de tantos millones de pesos, fulano D compró la propiedad de tantos millones de pesos. Y si vos mirás, vos mirás y jamás, jamás esa persona ha ejercido la profesión, por ejemplo, la cual estaba, de la cual, ¿no es cierto?, tiene su título. Entonces, esas cosas son las que no deben pasar. Sinceramente, Verónica, esas cosas no deben pasar. La verdad que, vamos a hacer un cortecito, un ratito, ya regresamos, 10 de la mañana, 3 minutos. Se hizo linda la charla y la vamos a continuar un ratito más. Un poquito de música, ya venimos en Ahora Nosotras. Ahora Nosotras. Tres locos días de remate en Red de Mass Power de Gualdemar Axel. Sí, este fin de semana, tres días locos de remate. Estilo Max Power. Red de Mass Power, SRL de Gualdemar Axel. Somos Blanco París. Ofertas exclusivas. Precios de fábrica con descuentos. En sábanas, acolchados, a precios de fábrica y con descuentos. Cortinas, manteles, muebles para todo el hogar. Sí, sí. Muebles a precios de fábrica y con descuentos. Consultá la línea en crédito. También, también Somiers. Precios de fábrica. Somiers, sí. Con descuentos. Max Power. Tres locos días de descuento en Red de Mass Power, SRL de Gualdemar Axel. Somos, recordalo, Blanco París. Somos Blanco París. Toda la línea en colchones, somiers, acolchados, mantelería, cortinería, sábanas. A precios de fábrica. Sí, a precios de fábrica. Estilo Max Power. Tres días locos de descuento en Red de Mass Power. Sí, 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 además, estamos, ¿sabés dónde estamos? Estamos en casi nueve, frente a ANSES. Max Power. Atendemos horario corrido. Vení a visitar la Red de Mass Power de Gualdemar Axel. Somos Blanco París. Sí, sí, Blanco París. Tres kilomax power. Mortaza, mortaza. La emigra, el papá. Pasta, el pato global. Báilas de minifalda. Ahora nosotras. Hoy me levanté queriendo que se vuelva un movimiento. Bueno, aquí seguimos ya últimos minutitos porque la agenda activa del doctor Galassi le impide seguir un ratito más. Pero gracias por venir, ¿eh? Gracias por tomarse el trabajo de venir con tantos compromisos. Por favor, Germán, si podés leer un poquito la grilla de actividades de la invitación que nos trajeron a la Feria del Libro Jurídico. ¿Qué comienza? El lunes, el 22 de agosto, comienza la Feria del Libro. La inauguración es a las 18 horas, en la cual va a estar la doctora Emilia Valle, presidente del Superior Tribunal de Justicia, y el doctor Sergio Socase, presidente del Colegio de Abogados de Resistencia. A las 19 horas va a estar una presentación del libro Nulidades Constitucionales por Patricio Marianelo, un juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene hasta Resistencia a presentar el libro y a ser parte de esta Feria del Libro Jurídico. El día martes 23 de agosto, a las 16 horas, la doctora Ana Julia Pérez va a hablar sobre un tema muy interesante de derecho empresarial. Y a las 17 horas, el doctor Mario Pérez Aguirre y Andrea Lana van a tocar el tema del Consejo de la Magistratura y van a hablar justamente sobre el procedimiento de selección de jueces. Buenísimo. Bueno, el cronograma es bastante amplio, digamos. Y el sábado con vos, la presentación. Estamos junto con la doctora Natia Jutkevich y Paola Gotuso presentando el libro que apunta justamente a los nobles de abogados a las 17 horas, se llama La práctica de litigar. Y bueno, esperamos contar con su presencia. Bueno, vamos a estar presentes, vamos a visitar esa feria y vamos a comprar unos libros también, porque un estudiante tiene que nutrirse de material que lo instruyan. Eso es lo más importante. José, todo tuyo el micrófono. La verdad, Verónica. Ya vi que te estaban llamando, te estaban poniendo la música. Sí, pero no. Yo abogado. Tranquila. Te piden mal. Tranquila, tranquila que esto es importante lo que estamos haciendo. Sí, sí, totalmente. Para que sepan con vos. Nosotros, por sobre todas las cosas, uno, lo que pregona todos los días, tratar de que se tome conciencia y de luchar por una justicia distinta, una justicia verdaderamente que nos represente a todos los abogados y abogadas como auxiliares de la justicia, nosotros nuestro deber, esto. Y por lo justiciable, porque los que ejercemos libremente la profesión que vivimos de nuestra profesión, nosotros nos debemos a lo justiciable. ¿Cuántos abogados habrán tenido que pasar por cosas bastante fuertes durante el proceso de preparación, de formación? Muchos tienen que dejar su casa cómoda, tienen que dejar su zona de confort, bueno, estar en otra localidad, en otra ciudad, pasando limitaciones, pasando cosas que no está bueno como experiencia, pero sí te forman y te fortalecen, lo que no te mata te fortalece. Y después cuando llegas a ejercer, a trabajar, que tengas ahí un stop y tengas que bailar la música según el quien dice que, bueno, de turno, bueno, dejémoslo ahí. Totalmente, y te quiero decir algo, que me pasó el otro día, y te digo que me hizo un clic. Si te dejes contar anécdotas, no sé qué. Sí, vos sabés que me voy a comprar un juguete para mis hijos, y me pregunta la chica qué le gusta, y vos sabés que me quedé en silencio porque no sabía responderle qué le gusta a mi hijo. Yo, gracias a Dios, tengo una mujer que vale oro, mi esposa. Yo salgo todo el día, estoy trabajando en la calle de la mañana hasta la noche que vuelvo a la casa, y uno deja a su familia a veces para cumplir con la obligación y poder llevar el sustento a la familia. Son muchas horas que se deja la casa. Son muchas horas, es mucho lo que se sacrifica. Por eso es esta fuerza, esta energía, esta lucha que llevamos todos los días, porque no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que 8 o 9 vivos vengan a poner en jaque todo esto que uno está haciendo. Te pongan patas arriba de una justicia de la cual dependen toda una ciudadanía. Sí, totalmente. Me ha tocado situaciones donde tengo intervenciones ilegales por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chaco, intervenciones ilegales en mi teléfono, Verónica. Es una locura. ¿Por qué vamos a estar permitiendo esas cosas? Que personas que se creen dioses, que hoy están ocupando un cargo que es circunstancial, y que no sirven para nada porque no hacen absolutamente nada por ejercer la función de su cargo, vengan a querer condicionarnos a nosotros, que tenemos nuestro título, que estamos matriculados legalmente, vengan a condicionarnos a que hagamos tal o cual cosa. Es una vergüenza, Verónica. Y no nos vamos a callar la boca. Quieren monopolizar la justicia. ¿Me entendés? Sí, totalmente. ¿Me entendés? Entonces, no vamos a permitir, vamos a estar presentes, y si tenemos, como yo le digo a los colegas, tenemos que estar en la calle, en la calle nos van a encontrar, porque vamos a defender lo nuestro. ¿Qué tal? Ese es José Galassi, ¿eh? Bueno, me encantó verte, José. Igualmente. Hasta siempre. Esta es tu casa, cuando quieras, las puertas abiertas. Gracias, igual. Y el programa también a disposición. Gracias, doctor Germán Martínez. Gracias a vos. Me acordé el nombre. Mezquino, Germán, no me acordaba lo primero. Buena onda, los dos. Me encanta que vengan, chicos. Gracias. Los siento muy cercanos y me gustan, porque la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con José, siempre algo bueno agarro, y es en experiencia, en consejos, ¿no? Gracias. Vamos a compartir un poquito de música. ¿Lo escuchamos a Niño, Fabián Niño, o no? No, lo que vos quieras, poné lo que vos quieras. Vos sos el dueño del control, no te hagas problema. La primera vez en mi vida que le doy el control a un hombre, en la radio, porque trabaja conmigo. No, te puedo asegurar, no, no. Te voy a decir la verdad, nunca, nunca estaría de novia ni me casaría con un operador de radio. No, no, a las mujeres les digo, ¿eh? Ustedes conocen mi lucha, le mandaron unos corazones, unos dedos para abajo, otros para arriba, otros al costado. Bueno, en el comienzo dije unas cuantas cosas, pero créanme, chicas, fuerza. Ya crecimos bastante acá con mujeres activas. 58 localidades, dice el decreto del gobernador, que tienen mujeres activas. Eso era hasta agosto del año pasado. A esta fecha tenemos 67. Y si tiene 70 localidades, la provincia, 70 filiales vamos a meter. Tenemos que estar en todo el chaco para defender a las mujeres. Y todas las abogadas que quieran colaborar, estamos ahí. Muchos casos ahí, para que hagan de consejera, para que tomen los casos. Se necesitan abogadas mujeres, se necesitan abogados con, no sé si perspectiva de género, perspectiva de humanidad, perspectiva de sensibilidad y de protección al otro. ¿Vamos con la música? Dale, es un hermoso viernes, disfrutalo. Tres locos días de remate en Red de Más Power de Gualdemar Axel. Sí, este fin de semana, tres días locos de remate. Esquilo Más Power. Red de Más Power, SRL de Gualdemar Axel. Somos Blanco París. Ofertas exclusivas, precios de fábrica, con descuentos. En sábanas, acolchados, a precios de fábrica, y con descuentos. Cortinas, manteles, muebles, para todo el hogar. Sí, sí, muebles a precios de fábrica, y con descuentos. Consultá la línea en crédito. También, también, Somiers. Precios de fábrica, Somiers. Sí, con descuentos. Red de Más Power. Tres locos días de descuento en Red de Más Power, SRL de Gualdemar Axel. Somos, recordalo, Blanco París. Somos Blanco París. Toda la línea en colchones, Somiers, acolchados, mantelería, cortinería, sábanas. A precios de fábrica. Sí, a precios de fábrica. Esquilo Más Power. Tres días locos de descuento en Red Más Power. Sí, 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 sí. Además, estamos, ¿sabés dónde estamos? Estamos, estamos en casi nueve, frente a Ancisi. Más Power. Atendemos horario corrido. Vení a visitar la Red de Más Power de Gualdemar Axel. Somos Blanco París. Sí, sí, Blanco París. Tres kiló Más Power. Montaza, Montaza. La M da suelta. Pacha. Montaza, Montaza. Báilas de minifalda. Ahora nosotras. Hoy me levanté queriendo que se vuelva un movimiento. Que tú saques lo de adentro, eso que te hace mejor. Saca tu fuerza interior. Que lindo fue ver tus ojitos de miel a través del cristal. Que linda sensación cuando me abrazaste y me besaste antes de marchar. Pero dígame, ¿cómo le explico a él? Que se siente loco cuando te tiene cerca. Y dígame, ¿cómo le explico al corazón que me está gritando por dentro que te detengas? Quédate, no te vayas, no te vayas, no te vayas, déjame que te mime un poco más. Quédate, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que esto puede durar un poco más. Quédate, no te vayas, no te vayas. Quédate, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Quédate, no te vayas, no te vayas, no te vayas, déjame que te mime un poco más. Quédate, no te vayas, quédate, no te vayas, no te vayas, déjame que te mime un poco más. Quédate, no te vayas, quédate, no te vayas, no te vayas, que esto puede durar un poco más. Ya me cansé de dar vueltas siempre con la misma historia, yo terminando solo, perdiendo el hilo y memoria. Lo que sentía al tenerte nunca jamás me ha pasado, por eso quiero mostrarte lo que contigo soy. Quédate, no te vayas, quédate, no te vayas, quédate, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que esto puede durar un poco más. Quédate, quédate, no te vayas, déjame que te mime un poco más. Quédate, no te vayas, no te vayas, que esto puede durar un poco más. Bueno, aquí seguimos, en este viernes Es espectacular, se me enfrió el café Pero bueno, hay cosas que no se enfrían La lucha, la pasión por la vida Ahora nosotras, el programa que está con mujeres Hoy se fueron dos hombres, vinieron dos mujeres Y así es constantemente Es así como con un feedback continuo Que no se corta Bueno, escuchaste ahí a Ana Sinkovich Que nos estaba agradeciendo Bueno, yo paso por cortesía nomás Porque la verdad que yo no quiero aplausos No, somos todas, no es una Somos todas, acá no hay laureles para nadie Más cuando se trata de defender la vida de una persona No, no tienen que aplaudirle a nadie Es lo que hace cualquier buen ser humano Cualquier hombre bien parido Así lo digo, cualquier mujer Que ama y respeta a su género Comparte, toca una puerta No importa si no sos visible No importa, hay que estar Porque ¿sabes qué? Todo va y viene, la vida es así Un boomerang, una espiral Vos nunca sabés con quién te vas a encontrar A veces esa persona Te lo digo yo Ayer tuve un desafío Hice un video Donde le iba a contar el desafío Y yo dije, no, no le voy a contar nada Soy así, recambiante Por eso no me pongo de novio Me cargan tanto Que lo digo al aire porque me cargan Me gasta todo el tiempo Bueno, decía Me tocó hacer una capacitación con alguien Que no me quería ver ni en figurita Estábamos así, las dos a los besos Así que imagínate Porque la vida te da lecciones La vida te enseña cosas El transcurso de la vida Hace que las situaciones Te vayan domando No es que te hayan domesticado Como un perro No, pasa que Voy a decir, no, voy a aflojar Estar relajada es mejor Es cuestión de salud Relajá el seño Bajá los hombros Tomá aire Soltálo Y volví a empezar Cuantas veces sea necesario ¿Es así, no, Claudia? Así es Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Andás muy radiofónica vos, eh ¿Se la escucha bien? Sí ¿Se escucha? Bueno, buenos días Mirá que yo me voy y ella me reemplaza, eh Se queda Le encanta la radio Claudia Mántara Es concejal de Fontana ¿Cómo le va? Amo la radio Camila la acompaña hoy ¿Cómo le va, Camila? Venga más acá No, venga más acá Mire la cámara Pónganse ahí en onda Porque mire Acá hay que aprender todo, eh Acá se aprende todo Vero te lleva a aprender todo Camila, vos sos la secre, ¿no? Secretaria, sí Bueno, primer concejal que comparte el cartel con su secretaria un rato No es difícil, eh Bien Sí, porque vienen y sacan fotos nomás la secre No No se pueden sentar ni nada Ni mucho menos hablar Camila, aparte de ser una secretaria Es una compañeraza Así que Qué lindo Una compañeraza A full Desde mucho tiempo estamos juntas En todas Bueno En todas En las buenas, las malas Peleando La calle, todo Así que Claudia es un desparramo de energías, chicas Un desparramo de energías Así que Fontana, aprovechenla Porque hay muchas cosas lindas para hacer ahí, eh Tienen un lugar espectacular Así es, Verón Hola Así es, en Fontana tenemos un lugar espectacular Y sobre todo tenemos una Una Un espacio donde podemos llevar adelante diferentes cuestiones Como por ejemplo, por la cual hoy fui invitada Gracias, gracias, Vero Gracias, ahora nosotras Gracias, Radio 90.3 Bueno, estoy contenta de estar aquí nuevamente, Vero Bueno, ahí lo tiene el flyer, este Omar Lo va a poner al aire cuando pueda Es una invitación que estás haciendo Para el día No, ya lo hicimos, Vero Ah Fue el martes Fue el martes Fue el martes Estuvimos llamándote Para que podamos salir al aire Pero bueno Se cruzaron las líneas Sí, se cruzaron las líneas y los tiempos sobre todo Bien Los tiempos, los horarios Me gusta Se extendió la charla y nos pudimos contactar con tu programa Bueno, la verdad que una lástima Pero no, no importa Hicieron una charla sobre prevención de trata de personas y grooming Esto fue el martes 16 de agosto, el martes próximo pasado Ah, sí De 9 a 12, 3 horas en casa de la escultura de Fontana Y contame con quienes contaron en esa ocasión Bueno, en esta ocasión contamos justamente con la coordinación que estuvo a cargo del Comité de la Lucha contra la Trata de Personas Con el doctor Fernando Lobey y Soledad Jorn Soledad vino desde Formosa Ella es oriunda de ahí Y bueno, vino a compartir con nosotros Hablar exactamente más sobre trata y grooming Que son los temas que... Que lamentablemente está de moda Sí, lamentablemente Porque estos temas se ponen en revista, en agenda pública, en conocimiento Se ponen ahí como en primera plana en los medios Pero no son cuestiones que tenemos que alegrarnos Porque le daña la vida a muchas personas Daña la vida a muchas personas Y sobre todo parece que es algo que no se da Pero sí, donde menos uno piensa Ahí es donde nosotros tenemos que estar haciendo esa prevención Sobre todo en los jóvenes Para que puedan conocer que hay cuestiones que ellos tienen que abordarlas en las casas Situaciones, temas que se tienen que hablar Y bueno, el caso de grooming, por ejemplo Hoy día nos comentaba la doctora Soledad Que es un modelo que se está usando mucho Que está en pandemia Se utilizó muchísimo como para la captación De niños, niñas, personas Sobre todo adolescentes Para que se contacten Y por supuesto puedan hacer Cosas que en definitiva Les lleva a ese groomer A... ¿Cómo es? A llevar adelante Por ejemplo, fotos, comunicación O sea, es buen tema para charlarlo En familia, vero Y con los jóvenes, ¿no? Principalmente Sí ¿Qué te pareció la charla? No, muy buena La verdad que te enseña Porque uno habla de trata Y cree que es a lo grande Y no, puede haber en pequeños barrios En pequeñas zonas Que hay trata Y la verdad, uno no sabe Y esta información que nos dieron Es a diferenciar Que se trata de la trata Del grooming Y todo eso fue muy informativo La verdad La forma que son captadas Las jóvenes y los jóvenes Sí Sí, sí, sí Y los cuidados que hay que tener, ¿no? Sí Sí, sí, sí Los cuidados, vero Y también estar atentos Porque uno puede identificar Si sabe Puede identificar Una persona O una joven Una jovencita Un adolescente Un niño Que está pasando por esa situación Y que quizás no puede hablar No puede denunciar Porque está justamente En esa situación Pero aquellos que conocen Se dan cuenta Y pueden llamar A los números Que son justamente El 145 ¿Acá estamos? Sí 145 Que es la línea ¿No es cierto? Gratuita Para denunciar Y ayudar a aquella persona Que quizás está pasando Por ese momento Bueno Atención Esto para que lo tengan en cuenta 144 145 Bueno 144 Es de las mujeres Que son víctimas De violencia de género Sí 145 Aquellas que estén Viviendo Una cuestión En el contexto De lo que se denomina Trata de personas ¿No? Así es Antes se decía Trata de blancas Hoy es directamente Trata de personas Se lo denomina tal cual es Sin adornos Exacto Así es Así es La verdad que estuvo interesante La charla Hemos hablado Bastante Hemos hecho muchas preguntas Hubo diferentes personas Invitadas Quizás la convocatoria No es la que uno espera Sí Al tratarse de esa clase De temas La convocatoria No es la que uno esperaría Que Pero bueno Nosotros estamos contentos Porque es la primer Charla de trata Que se hace En Fontana Bien Buenísimo Me encanta Que lo estén abriendo El tema Que lo estén poniendo Sobre la mesa Y que estén haciendo Participativa ¿No? Las opiniones Las devoluciones El feedback de la gente Es muy importante Me esperan un ratito Porque este programa Es súper dinámico Y lo tenemos al doctor Gustavo Ferreira Del otro lado Que es nuestro columnista Hay día que está acá al lado Hay día que está en la calle Y los supermercados Deberán exhibir El etiquetado frontal De los productos De este sábado ¿Es así Gustavo? Buenos días Sí Muy buenos días A la audiencia Muy buenos días A la concejal Y a las demás compañeras Que están ahí Bien Quería contarte Que tengo Dos novedades Me parece importante Compartir con los oyentes Bien Sobre todo Con los consumidores Que son Una línea de Que está debajo Digamos En la línea de pobreza En muchos casos Y también En el caso De consumidores Que tienen que Comprar productos Que sean en contra Para personas obesas O personas sin TAC O personas que tienen que comprar Alimentos sin azúcar Por la diabetes Ahí me toca de cerca Porque yo estoy usando Hace dos años Alimentos sin TAC Y más que nada Este etiquetado frontal Tiene El objeto De promover La salud Somos muchas Somos muchas Las personas Y bueno Esto viene a promover La alimentación saludable En primer lugar Sí El Ministerio de Salud Se puso las pilas Los diputados también Y a partir de este sábado Se aprobó la ley Y los alimentos Van a venir con un sello Grandote Muy a la vista En color negro y blanco Bien Y van a tener que decir Si el alimento Tiene mucho azúcar Si tiene mucha grasa El porcentaje hipocalórico Y de contenido Sí Pero lo que más me impactó En algunos productos Que ya salió A nivel periodístico Es que el cartel Va a ocupar prácticamente Todo el largo Del producto Buenísimo O sea, va a ser un cartel Muy grande Bien Que va a decir Alimento con Gran cantidad de grasa Alimento con gran cantidad De azúcar Bien exagerado Bien exagerado Cosa que no digan Ay, yo no sabía Que esto tenía Tanto de glucosa Por ejemplo Exacto Y eso va a venir Con un sello Del Ministerio de Salud O sea que Las empresas Los fabricantes Que tengan en venta Productos Que no tengan ese sello Digamos que no se tendrían Que vender Así que me pareció Muy importante Para los derechos De los consumidores Que esto se sepa Y bueno Junto con otro tema Que me gustaría abordar Sí Es una aprobación Que vino De la Cámara Diputada De la Nación Que le están Necesitando Nomás la sanción Y Acuro que En 10 días 15 Ya van las góndolas Se tendrían que empezar A ver los productos Con este sellado Bien Y lo otro Muy importante Que quería Resaltar Es que En el Chaco A pesar que El municipio de Resistencia Ya lo sacó Con una resolución Municipal Sí La ley 4.488 Perdón 4.488 En su artículo 48 Inciso A A partir de este sábado Ya también Ya vamos a tener La sanción Si es posible De Que las personas Que conducimos Vehículos Automotores Motos Etcétera No podemos tener Absolutamente Nada de Alcohol en sangre Ni el perfume Yo lo hice a propósito Sabiendo que vos Te bañás En perfume Está en todo Porque siempre me decís Que soy muy rápida Por eso Yo te quiero demasiado Como compañero Porque si no El límite De los previsibles Espectacular Son violentos Ustedes Cuando dicen Porque a mi me cargan Ya me gastan Porque me dicen Me dan un beso En la mejilla Los amigos Y dicen Ay muy fuerte Violencia De género Con Verónica Rajan Entonces No chicos Pero no sean Tampoco la estupidez Ya no me carguen así Porque a ver Yo te quiero demasiado Pero vos me decís Vos sos muy rápida O sea onda No sé No sé Y si bueno Tengo que estar en todas Tenemos que estar En cuarta En quinta Todo el tiempo Siempre En quinta Yo vivo en quinta Imposible Diría la segunda Pero claro Quería Tocar este tema Verónica Y aprovechar Que está Concejar ahí Que sé que El tránsito De Fontana Tiene Bastante Cantidad de siniestro Como resistencia Que hace que los seguros Nos cobren también Más caro a la gente Y que eran tantas muertes Por el tema De producir con alcohol Quería decirte Que más de mil personas Murieron por siniestro Causado Bajo los efectos Del alcohol El año pasado Y que es la tercera Causa de muerte En general Sí De las personas Que vivimos En nuestro país Inclusive Por muerte natural Te responde Claudia Bueno Gustavo Me alegra Me alegra Tu noticia Y quería decirte Que en el municipio De Fontana También tenemos Alcohol cero O sea ya está Excelente Sí Ya lo hemos tratado El año pasado Y bueno Hemos aprobado También Sabemos Que La causa de muerte No es cierto De los accidentes De tránsito Nosotros somos parte De Estrellas amarillas Tenemos el centro 490 Buenísimo Trabajando siempre Claro Justamente por La causa De una Cuñada mía Que falleció En un accidente De tránsito Que fue fatal Tremendo Entonces somos Quiero comentarles Está la oportunidad De que somos El centro 490 Y somos Los que llevamos Adelante No es cierto Aquellas personas Que quieren pintar Estrellas amarillas En la ciudad Somos el centro Autorizado Bien Así que bueno A tu disposición A la disposición De las personas Gustavo Gran noticia Buenísimo Bien Ahí tengo entendido Imagina que en Fontana Hay dos foros de seguridad Que están trabajando Mucho con la policía Exacto Yo estoy acá Con el foro De la segunda En la céntrica Lo que te quería decir Es que estaría bueno Hacer mucho operativo En resistencia Este fin de semana Se incautaron 40 vehículos Con alcohol en sangre Una barbaridad Sí El foro de seguridad 40 Es recientemente Conformado Sí Justamente el papá De Camila Es uno de los De los que conforman El foro de seguridad De la segunda De Fontana Bien ahí Y están bastante organizados Van avanzando Van avanzando De a poco Pero llevo la propuesta Gustavo Para el foro de seguridad Sí Hay que hacer operativo Y que estén ellos presentes Para que De paso Porque Viste Tiene mucho que ver Con el tema de padres En la ruta que había Sí Cuando los conductores Ven que no solamente Está un inspector municipal Que no solamente Está un policía Que ellos piensan Que lo único que quieren Es conseguir Rédito económico Por las multas Y ven que hay padres O que hay gente En los foros Civiles Que dejan su tiempo En forma libre Y gratuita De trabajo De estar con la familia Para ir a estar En los operativos Yo creo que Ahí lo relaja Un poco más Y ven que están en falta Así es Gustavo Llevamos la propuesta Y que A ver si lo podemos Trabajar entre Resistencia Y Fontana Ya que Los jóvenes Salen de Resistencia Terminan Por ahí Sus actividades Nocturnas Y vuelven A Fontana Y realmente El estado En el cual Se encuentran Muchas veces Es Deplorable Deplorable Es bueno tener Una concejal Así activa Y vigente Un beso grande Para todas Y un excelente Fin de semana Bien Gustavo Y antes que te vaya El consejo A los papás Que si el hijo Es medio atorrantón Medio irresponsable Que no le dé el auto Porque después Se van con ganas De agarrar los piñas Al que se yo A la gente de policía Y realmente No corresponde Hay que trabajar mucho Con el conductor designado Si totalmente Entre los chicos Así como hay muchos Que toman alcohol Hay muchos Que se dedican Al deporte Y esos chicos Se los puede poner Como conductores designados Hay que hacerle entender Que no pueden ir A una fiesta Que pueden tomar Tres chicos Cuatro chicos Pueden ir en un auto Y tomar Siempre y cuando haya uno Que los conduzca a la vuelta Sin ingerir alcohol En sangre Está bien Que lo hagan Bien Muchísimas gracias Gustavo Hasta el próximo viernes Si Dios así nos permite Hasta el próximo viernes Chao Verónica Saludos a todos El operador Omar López Un abrazo grande Ahí te mando un abrazo Omar Y enseguida Se viene el programa Tilio Velásquez Ricardo Marimón El doctor Ricardo Marimón Y el abogado Javier Ojeda Enseguida Están ellos Con todo lo que tenga que ver Con el biocombustible El biotanol Todas las energías Bueno a nivel nacional Provincial Maneja una data impresionante Así que les pido Que sigan enganchados A la 90.3 Radio Resistencia Y www.losprotagonistastv.com.ar Claudia Bueno Vero La verdad Interesante lo que trajo Gustavo Con respecto a las góndolas ¿No es cierto? Con los precios frontales Yo creo que realmente Es un trabajo Que no está Muy bien Aceitado El tema El defensa El consumidor Los derechos De los consumidores Bien Me toca muy de cerca ¿No es cierto? En este tiempo Pero he aprendido A través de una amiga Que fuimos Viendo diferentes cuestiones Bueno Fontana Cuenta con Con la oficina De defensa El consumidor Están activos Están activos En ese tema Y bueno Preguntando Preguntando He aprendido Muchas cosas Que yo no sabía Que no sabía Y que cuántas veces Me ha tocado ¿No es cierto? Tener que pasar Y me han pasado Mis derechos Y me he quedado Con una bronca Por ahí Claro Pagar de más Cosas así Pues si Yo podía reclamar Y podía revertir esto Y bueno Así que espectacular Y hay que seguir A seguir trabajando Por los derechos Del consumidor Bueno Cuando no puedas venir Salir al aire Por teléfono No hay problema Dale Pero es mejor una imagen Que mil palabras Dice Omar López Este fin de semana No habrá colectivo De las 22 Hasta las 6 de la mañana Así que camine Señora Camine Que le va a ser bien A la salud Métale para adelante Bueno así Bueno Las fuentes Empresariales Explicaron Que la medida Se toma En función De la falta De respuesta A los pedidos Por más subsidios Y le quiero decir Algo a la gente Que está En las empresas De los colectivos No solo urbanos Sino Los que interconectan Una localidad Con otra Me refiero A la estrella La termal Expreso del plata Que fuerte Lo Expreso del plata Que tuvo un accidente Allí saliendo De Taco Pozo 4 de la mañana Vos sabés que yo Veía ese colectivo Y bueno Me da una sensación Muy fuerte Porque la verdad Que a veces Ves colectivos rotos No solo los asientos Rotos Vos te das cuenta La atracción Al frenar Que no están condiciones Así como piden subsidios La gente De los colectivos Las empresas Que paran el tránsito Que dejan a la gente A pie Porque eso es lo que hacen Fíjense también Si mejoran las unidades Por favor Les pido Con todo el corazón Aquí Verónica Quiroz De Radio Resistencia Conozco A veces me toca Viajar ¿Por qué no decirlo? En colectivo Me toca viajar En auto En tráfico En avión No en trencito Nunca anduve en un tren ¿Vos sabés? Nunca subí a un tren Me da vértigo Te juro Tenés que ir a Fontana En tren Bueno Voy a pasar la experiencia Voy a pasar la experiencia Me gusta Me desafía No, no A mí me puede desafiar Lo que quiera Vos sabés que yo Hasta el impenetrable No paré Cuando vayas Anda en tren Voy en tren Lo único que me falta Subir a un tren Pero te digo en serio Me toca a veces Reclinar el asiento Y viajar en colectivo Viste esos días Donde voy a decir No, no voy a manejar O no tenés la persona De confianza Que te maneje Y te lleve en el auto Decís No, no le voy a dar Volante a cualquiera Si no está fulano No está mengano No, voy a ir a un colectivo Te das cuenta Que esos colectivos Se caen a pedazos Dejate de joder Por eso pasan los accidentes Porque la responsabilidad No solamente es del gobierno Que tiene que dar subsidio Sino también De los empresarios Que tienen que modificar Y tienen que hacer La revisión técnica correspondiente Sean responsables chicos Muchas vidas Pueden perecer Que están confiando En ustedes Y que no tienen otra forma De moverse De trasladarse Dejo esta reflexión Que les vaya bien en todo A todos Que tengan un buen fin De gracias Claudia Por venir Gracias Camila Unas palabras No, muchas gracias Por la invitación Muy buen programa Y gracias por permitirnos Compartir esta mañana Con vos La voz de todas Aquí Gracias Cami Gracias Claudia Muchas gracias Gracias Pedro Como siempre Ya sé que soy bienvenida En este lugar Bueno Seguimos en contacto Dale Seguimos en contacto Gracias por venir Esto es Ahora Nosotras Hasta el lunes 9 de la mañana Aquí en Radio Resistencia Omar López Muchas gracias Ya viene Atilio Velázquez Con equipo Quédense Prendidos a la sintonía No se van a arrepentir Van a aprender mucho Un beso grande a todos Buen fin De eso que te hace mejor